A las buenas gente, tras cortarles la retirada en la órbita Ahora ha llegado la hora de bajar a la órbita de Javin 4 Y cobrársela a los rebeldes por la destrucción de la estrella de la muerte No lo olvidéis, los de la 501 tenían amigos en la estrella de la muerte Bueno, ya sabemos como acabó la cosa La mitad de la legión 501 a tomar viento solo en la explosión Todos los que estaban dentro de la estrella de la muerte Luego, de los que habían salido, pues otro tercio También se fue a tomar viento Y ya de la legión 501, pues solo debe quedar, pues Calculo que entre el 20 y el 35% Y eso siendo suave, porque ya os lo dije La explosión fue, pero vamos Que provocó bajas a lo bestia Claro, durante años la rebelión habría sido simplemente eso Un niño desgarriado, un granito en el culo Pero no La cosa ya se ha convertido en un auténtico dolor de cojones con hipo Así que ahora ha llegado la hora de cobrárselas Y meterles en vereda para decir Tíos, no hagáis esto nunca más Lo he dicho Ellos también tenían amigos en la estrella de la muerte El legendario meme de Yo tenía amigos en la estrella de la muerte De esta manera La venganza del imperio Ya han aterrizado en Yavin Y claro, ya se les había pasado El shock Y ahora estaban furiosos Era un niño desobediente y eso Pero ya estaba más para mandarlo a hermano mayor En blanque, ¿no? Madre mía, te digo yo a ti que sí Y dice, va, supongo que ganamos Bueno, como veis Es un espacio relativamente pequeño Bueno, al menos estrecho Ahora de primeras tenemos que conquistar la fuente Yavin 4 Era la base principal de los rebeldes Por si acaso lo habéis olvidado Es aquí a donde llevan en Rock One A Jin Erso Y organizan tanto En la visita a Yeda Se ordena también El asesitato de Gael Enerso Yendo a Idun Y luego ya ahí Primero Jin dice, mira Tenemos que hacer algo con la estrella de la muerte Podemos ir a Escarifa por los planos De primeras la rebelión lo rechaza Pero claro Jin, Kassian Andor Y un mogollón de rebeldes Toman la iniciativa Y se van por su cuenta y riesgo Y claro Cuando ya se dan cuenta De que hay peña Combatiendo en Escarif La rebelión ya no tiene más remedio Que ir para allá Alá Me han volado Mira, justamente La princesa de ella Estaba en la batalla de Escarif Viéndola Y se escapó De milagro Claro Su intención era Coger los planos De la estrella de la muerte Y llevarlos directamente A Alderaan Bueno, no Corrijo Era Coger Los planos Ir a Tatooine Reclutar a Obi-Wan Llevarlo a Alderaan Y de ahí ya Empezar a organizar algo Pues claro Veil Organa Es el que sugiere Bueno, sí Veil Organa Y Mon Mothman Es los que sugieren Reclutar a Kenobi Pero claro Ya sabemos que Alderaan Fue destruido Por la estrella de la muerte Así que Esa estrategia Pasó a segundo plano Obi-Wan Murió en la estrella de la muerte En el duelo Su último duelo Contra Darth Vader Y De ahí ya Fueron directamente A Yavin 4 Vale Ahora nos quedamos aquí A ver si ya Conquistamos la fuente De una vez Si los rebeldes Nos dejan Claro Bueno Ahora Tenemos que conquistar El viaducto Que pillan Ahí cerca ¿Ves? Justo ahí al ladito Es decir Que todo queda Más o menos cerca Y como dije En el capítulo anterior Darth Vader Se libró de morir Más bien por poco Porque A él le dio Por salir También a la batalla Se cargó a un montón de cazas El solito Bueno Él y sus escoltas Y tenía A tiro a Luke Cuando cogió El halcón milenario Le dio Un otro Cazatier Uno lo destruyó Al otro Digamos que Luego También lo destruyó Pero antes de hacerlo Ese Golpeó El tie Especial De Vader Y lo mandó volando Es decir Que tío No solo que Se libró Por salir Sino que Ese hecho De que Le rebotara El otro Cazatier Le salvó la vida Porque si no Yo creo que habría palmado Bueno Tratando de dar Vader Es difícil decirlo Pero Si le hubiera pillado Más o menos cerca Yo no habría apostado Mucho por su supervivencia A ver Vamos a deshacernos Del Wookie Y ahora dejaremos Ahí a los Tíos Peleando Los del tanque Y ahora Mientras nosotros Nos quedamos aquí Pero nada Otra vez me han reventado A ver como Tira la cosa Esta vez Porque tenemos Un Bueno Espera El tanque Está vacío Y ahora sí Nos quedamos aquí Más o menos Resguardados Y encima Como está ahí Ese tanque Apoyándonos Uy Que tenía ahí A un rebelde Al ladito Y si se llega A fijar en mí Vamos Me come la oreja Así que ahora Vamos a quedarnos Aquí Hasta cumplir El objetivo ¿Qué? Ya lo hemos hecho Vale Ahora tenemos Que conquistar El tanque Del espejo Que está Un poco Más arriba Eso sí Aquí en Yavin Tienes que estar Muy alerta A las torres Porque ahí Pueden haber Rebeldes Que Así claro Tienen toda La ventaja Del mundo Sobre ti Y si tienes Mira, mira Perfecto Perfecto Así Podemos Freightless Aunque claro Yo prefiero El tanque Imperial Porque vamos Este Está un poco Desviado Para mí Uy Ahora Vamos a quedarnos Aquí Vamos a curarnos Ya que estamos Y Vamos a ver Primero vamos A despejar La zona ¿Ves? Eso de ahí Disparan Desde arriba ¿Ves? Mira ¿Ves? Esas torretas Con esas Tienes que tener Mucho cuidado Luego ves Que disparan Desde arriba Y ahora Tenemos que defender El tanque Dos minutos Y ojo No es en plan Tiene que estar En nuestro poder Cuando el tiempo Llega a cero No Tiene que estar Los dos minutos Y nuestra posición Encontro pierdas Fracasas Y a ver Uy Mira Esto nos viene De maravilla A ver Venga Que solo queda Minuto y medio Bueno Como veis Ese tanque Ya está para morir Y lo han abandonado Pero la cuestión Es que tenemos Al tío Ahí arriba Y no podemos Movernos Porque Claro Como nos quiten El tanque Ya La hemos cagado Ah no Este es De los nuestros Hay que estar Ahí arriba En la torreta Bueno Ya tenemos Un fusil De élite Aprovechamos Ahora para curarnos Vaya Nos han Matado El droide Bueno Nos lo han destruido Matado Es relativo En un droide Ala Y en paso Me he cargado Uno de los míos Eh 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 Tú no te vas a acercar Ahí amigo Pero bueno Ya solo quedan Veinte segundos Creo que esto ya Se cumple Con cierto margen Ala Ala A mi Si os fijáis Hasta ahora Solo me han matado A bombazos Y ahora El objetivo Está cumplido Y lo siguiente Es Recuperar ahí Un disco De datos Ahí en esa especie De pirámide Así que Aquí Metemos un par De donadores Cérmicos Y aquí Lo que tenemos Es una especie De bomba Tenemos que llevarla A la puerta De la base Y así Boom Es sencillo ¿No? Es una bomba rompedora Eso Lo colocas en la puerta Y Cata croc Vamos a ver Si podemos Pegarle A la Toma Vale Dejamos ahí La bomba Y ahora Rapidito Te alejas Porque claro Eso va a explotar Y no creo que quieras Estar ahí Cuando eso pase Vale Ya hemos petado La puerta Ahora Lo que tenemos Que hacer es Eliminar A los líderes Rebeldes Que están ahí Dentro Y esto Es lo que puede ser Realmente difícil Porque claro Tú ahora estás Completamente En inferioridad Pero la más absoluta ¿Ves? Es que claro Soy un mogollón Contra ti Porque claro Ya sabéis Que aquí En este modo Las fuerzas Rebeldes Son ilimitadas Las fuerzas enemigas Y como te cuiden Lo he dicho Te revientan Pero a lo grande Sin vaselina Ni nada Y habrá que tener Cuidadito Porque este tanque Está tocadito Es normal La idea Intentar coger El tanque Y meterse Hasta dentro Hasta la cocina Y vamos a ver Si Bueno Espera Que está Recalentado Vale Zero Wookie Bueno Ya quedan Dos de los Líberes Rebeldes Ya nos hemos Cargado A uno Vamos a ver Si aquí Nos subimos A uno Como veis Ya Estamos Justísimos Dos de fuerza Vale Porque ya Ocho A ver Cuidadito No, no, no Que igual No pedan Con las granadas A ver Si así ya Porque ya Solo somos Yo Y dos más Bueno Espérate Igual Aquí la cagamos Bueno Ahora ya Estamos Completamente Solos En cuanto Nos maten Game over O sea Que aquí ya es Ganar o morir No hay término medio O sea Que aquí ya No podemos Andarnos Con tonterías A ver Vale Uno menos Y Vamos a ver Nada No Pero pueden salir De ahí Los dos líderes Rebeldes Que quedan Eh Que no pasa nada Si salís Vais a morir De todos modos Ala Lo he atropellado Bueno Ya queda Un líder Rebelde Nada más Aquí ya estamos En situación Completamente Límite Bueno Límite No Lo siguiente Porque es Ganar O irse a casa En fin Vamos a por ese Último Rebelde Y a ver Como Lo sacamos Adelante Vamos a tirar Un detonador Dérmico Y ala Eliminado Sobre la Bocina Hemos ganado La batalla Vamos Lo que se dice Victoria Ajustadita Y por bastante Muy Muy Ajustada O sea Que ya Aquí ya Se pudieron Permitir Un poco Respirar Porque Habían dado El golpe Y habían Sobrevivido 47 Muertos 8 Bajas Racha Asesina Enemigo Público Y tirador De élite Bueno Lo hemos conseguido Ya lo siguiente Es la última Parte De la historia De este juego Porque ya lo siguiente Es un capítulo aparte Y luego Una historia alternativa Que he hecho yo Sobre la marcha De modo Que aquí lo vamos A ir dejando Por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a ir Al helado Planeta Hoth Para ya Dar el golpe Pedigracia A la reunión Para decirles Claramente Que con Imperio No se juega Así que nos vemos En la próxima entrega Y que la fuerza Os acompañe Escobar De no 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 Gracias.